Muy buenas amantes de la acción y el gatillo fácil. La inmensa mayoría de las veces que jugamos con algún random son jugadores que no aportan demasiado al grupo, pero de vez en cuando encontramos lo que nosotros denominamos como jugador imposible. En esta ocasión nos atapamos a uno de estos, un jugador que no tiene reparos en abusar de glitch y que parece matar a todo el mundo por donde pasa, acabando con varios a la vez sin problema ninguno. No digo que pueda ser un buen jugador, pero cuando vas por todo el mapa encontrando a todo el mundo sin problemas para acabar con ellos y abusas de glitch, a mi ya me parece muy sospechoso. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay, no olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! Están todos a poca distancia, me cago en todo. No parece que viniera nadie por aquí ahora. Cérdate los huevos. Pero aquí tengo bots a una buena distancia. ¡Uy! Ahí va. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que no sé por qué no lo estoy dando. ¡Vale! Te puedo decir que he perdido por completo el rumbo con este juego. Como si te harán con tirador. Ahora sí le doy, ¿no? ¡Puajajaja! ¡Qué cojones! ¿Cómo coño no le di? ¿Cómo coño no le di? ¡Joder! ¡Se murió! ¡Ah, no! Está el nuestro matando a gente. ¿Dónde está? Ah, vale, al glitch. Cojonudo. Fue a glitchear un rato el nuestro. Se metió ahí el tío, ¿eh? Sí, ya me lo imagino. Está ahí. A comprar. Marco estación de suministros. Me ha matado a otro. Bueno, tirad otro. Vale, ahora sí que vamos. A mí la pasaba que hace glitch. No me tienen ningún respeto. ¡No! ¡No! Ya se ha cargado a otro más. El tío pilla mucho a gente, ¿eh? Sí, sí. Pero no lo matan, bots. Bueno, en esa caverna te puede matar muy fácilmente, bots, ¿eh? No me jodas. ¿Ese coche? Aquí. Jugadores. Ya, ya me di cuenta, ya. ¡Ja, ja, ja! Cerca de vosotros. Lo manché. Y se le... Joder, lleva al de médico. Se levantó cagando a hostias. ¿Dónde está el tío? No lo sé. Si lo supiera ya, lo hubiera disparado. La dije, veo que con todo. ¡Sí, lo vi! ¡Me muevo aquí! Por ahí lo vi. ¡Corred! ¡Me muevo aquí! Ultra 1, os estáis dispersando. Recomiendo que no os separéis. ¡Provimiento enemigo! He visto a alguien allí, creo. Disparos al menos. ¿Dónde estáis? Quiero saber dónde coño va. Se cargó a otro. Ahí va. Se cargó a dos. Se cargó a dos. Este es probazo. Aquí hay gente, ¿eh? Hombre. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suelo! ¡Hay más gente, ¿eh? No hay, Mike. Sí, sí. Yo tengo balas. Le voy a pillar la base a este. A su mochila, gracias. Si no me hubiera disparado... Y se cargó más, ¿eh? Sí, sí. Se sigue cargando todo. Yo sí, no sé cómo hace este pavo. Más hasta allí. ¡Me ha disparado a alguien más de like, perro! Y me mató un bot. Me meto en la casa y me reanimo. No, no hay idea. Pero venimos tú, si llegas. Entra a la casa. Te tengo. Sí, está cargando. Ya, pu... Tiene cargando. Vale, no toca no ser. ¿Alguno más? ¿O no? Tiene cargando. No, no. No, no. Necesito, necesito... ¡Placas! Están de esas entre los bots. No tengo placas. Venga, aquí. Sí, me tengo. Ahí tienes. Vale. ¡Coge más, coño! Aquí hay lindaje. ¡Cata! Los follamos bien, eh. Te tengo. Vamos hasta allí, anda. Rápidamente. Yo lo que sí consigo entender mucho es lo de nuestro compañero. Ultra 1, os estáis separando. Recomiendo que sigáis juntos. Yo lo que sé es que me quedé sin balas, cogí esa arma y me he cargado en la zona. Algunos. Después de haber matado a 800 personas, pues, lo normal. Bueno, nosotros matamos a algunos también. Tres. ¡Uh! Ultra 1, detectamos un aumento de la actividad en la zona. Mucho ojo. Este último equipo fue un dos contra tres, eh. O sea, no te quejes. Bueno, fue un dos contra tres. Fue un uno contra dos, seguido de un... Dos doses contra uno. Si esos son normales, la culpa son de ellos. Vale, pero no... Me toquen los huevos. Que además he entrado en los dos, ¿sabes? En la casa, que nos estamos apuntando. Que eso es todo muy bien. Luego aquí. Misil en camino, misil en camino. Sal de ahí. Ya, ya, mira. Están ahí. Placas. Suelo. Placas. Fallé. Placas. No los veo ya, espera. Veo movimiento. Se tiraron o no, ¿qué pasa? No, se echaron para atrás. Allí, 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 allí. ¿Ese punto es rojo? Sí, sí. De nuevo aquí. Le quité una placa. Le fallé. Alguien se lo cargó. Vale. Le quité una placa. Ya sé que le quitaste tres. Las tres y lo mataste. Muerto. Pondrán precio a tu cabeza si disparas a los operadores. Ultra 1. Un operador solicita atención médica cerca de ti. Quiero un helicóptero. Está marcando, ¿eh? Tres placas rotas en el coche. Le he quitado. Está marcando de la caja con nosotros. Había aviso. Sí, 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 sí. Pero va a llamar al helicóptero todavía. Digo, al helicóptero. El rollo. Vamos. Vamos. Ultra 1. La extracción está en camino. Le están disparando, creo. Sí, ahí también. El que se fue un coche. Se fue calentito, ¿eh? Ultra 1 aquí, jefe. Hace más viento en la zona. Y da un punto de extracción. Creo que me están disparando. Tiene que entienda la radiación. Sí, estoy disparando. No, esos no. Yo hablo de francotirador. Volviendo hasta la arriba. Placas. Ya está el helicóptero. Yo no tengo granadas de humo, ¿eh? Aviso. Estoy dentro. Y yo. Jefe, objetivos y personalizados. Volviendo hasta la base. Placas. Suelo. Muerto. Placas. Me caí. Me he cargado. Me he cargado. Me he cargado.